Hubo dos actualizaciones, así que les voy a mostrar un video. Espera, ¿qué? ¿Esa es una bicicleta pequeñita? WTF, se va a subir encima de esa pequeña bici. WTF, ¿qué está pasando en Brookhaven? ¿Será que se ha copiado de esa bicicleta pequeñita? Pero en fin, cosas que pasan aquí en Brookhaven y en las redes sociales. Ahora, vamos a ver esto del tamaño, porque la bicicleta pequeñita es para tamaño 0.5, 0.4 y 0.3, o si no me equivoco. No, no, no. Es para tamaño 0.6, 0.5 y 0.4. Acá está la bici y es con apoyos, creo. ¡Qué bonita es esta bici! En serio, me gusta. Ah, eso no es todo. ¿Qué más podemos hacer con esta bici? Si podemos cambiarle de color. Si apretan en la paleta de colores, que es un círculo de colores, literalmente puedes cambiar de color a cualquier color que tú quieras. Yo la pondré de este color amarillo patito. No sé por qué siento que este color me gusta. Aparte, da con ese cuadrado que acabamos de pasar ahorita. Y así te la quitas la bici. Ahora, ¿qué más han actualizado aquí en Brookhaven? Creo que leí que hay silenciadores para las armas. ¡WTF! Aparece una manita acá. A ver, la apretamos. ¡Oh, chicos! Miren cómo se pone. Es como una cosa más larga. No sé cómo decirlo. Pero no cambia nada cuando disparas así. A ver, estoy disparando. Y no cambia nada, chicos, creo. A ver, le quitamos esa cosa que es el silenciador. Y vamos a ver si es que cambia algo. ¡Wow! Se nota cómo es que el fuego o esas chispitas salen más fuerte. En cambio, con esta también vemos la diferencia cuando ponemos el silenciador. Vamos a ver qué otras armas se pueden poner silenciador. Tal vez hay algunas que no se pueden poner. ¡Oh, qué pedo! O sea, miren, este silenciador es muy grande. Más que la arma. Literalmente, podría caber toda la arma entera ahí. O sea, ¿WTF? No sé, me dio risa. Ok, acá tenemos otra pistola o arma. Creo que se dice arma. Esta ya la utilizamos, así que la vamos a quitar. Le vamos a poner otra. Creo que esta es la que no hemos sacado. Creo que en esta es parecida a la otra. Y por eso me confundí. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues podemos agarrarlo de esta manera. También podemos agarrarlo de... A ver, ¿de qué fue otra forma ahí? ¡Ay, esta animación! Miren qué chistosa. Y me veo rara. Así me veo más rara todavía. Como si estuviera amenazándote. Mirada amenazadora. Un nuevo accesorio de cara. Ok, me la quité rápido porque me asusté un poco. Un muñequito por acá. No sé qué muñequito es. Y otra muñequita por acá. Que es como que más tipo alegre. Porque parece colores pasteles. Y acá en los audífonos encontramos estos audífonos. Que creo que son nuevos. Por acá está mi muñequito que tengo en el hombro. Que es el tocino. Ok, vemos esto de acá. Ahí dice sheer it numeral. Eso es camisas. O sea, tenemos que colocar un número it. Para colocarnos una camisa del catálogo de Roblox. Así que vamos a ver primero eso. Lo que tienen que hacer ustedes es colocar en su Google. Catálogo de Roblox. Al entrar apretan el primero que les aparece. Y va a aparecer bastantes como que opciones de ropa. Que tienes que comprar con Robux. Pero como no tenemos Robux. O sea, yo tampoco me considero una persona que tenga harto Robux. Así que buscamos en ropa camisas clásicas. Y le damos click. Ahí nos va a aparecer bastantes camisas. Para que nos coloquemos en Brookhaven. Pero si no tenemos Robux. ¿Cómo vamos a colocarnos esto? Si no vamos a poder comprarlo. Yo les aconsejo que le den en favoritos. A toda la ropa que van a utilizar del catálogo. Y lo que tienen que hacer para colocársela sin comprar con Robux. Es grabarse ese numerito que está arriba. O si no, anotarlo. Y luego lo copian acá en sheer it numeral. Espero que me hayan entendido. Porque expliqué un poco medio no sé. Y bueno, así quedó el polito que me acabo de colocar. Está chido, me gusta. Entonces lo mismo hacen con las demás camisas que quieran ponerse. Bueno, hay más ropa. No crean que solo es ese polito el que pueden ponerse. Porque si ustedes buscan más ropa en camisas. Van a ver que sigue con su precio normal. Pero solo tienen que copiarse ese número que aparece arriba. Que está en la URL de la página. Eso lo copian y listo. Ahora nos hemos puesto este polo. Vamos a ver que más polos hay. Porque creo que hay más tipos de polo. Que quiero buscar justamente para darles los códigos a ustedes. Y lo copien en su Brookhaven o en su server. Así que vamos a ver dónde hay más. Ah, me gusta este. Este está bonito, ¿no? Es como negro y es como... Te lo excusan las tiktokers. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver cómo nos ve. Ok, me da muy bien. Ok, voy a seguir buscando más ropa. Porque ya me estoy adicionando esto de la ropa. Vamos a copiar esto. Lo copiamos bien. A veces me equivoco en el número. Y como que me sale error. Eso ya les voy a explicar después. Ahora, ¿qué más sigue? Ya, este me gusta. No, este no me gusta. Este tampoco. Creo que voy a... Creo que quiero uno como chamarra. O sea, que sea como una chaqueta. Y a este también es bonito. Anoten el código. Digo, este me gusta también. Es como que diferente. A toda la ropa que es como que de Brookhaven y todo. Y ya me lo puse. Así que así me da. Como pueden ver. Está muy chida esta actualización. Me encanta. Espero que a ustedes también les encante. Y los códigos también. Que lo gocen muy bien. De verdad. Y no olviden dejar su like en este video. Y suscribirse si es que no estás suscrito. Ahora vamos a poner un código en pants o paints y en numeral. Así que vamos a apretar en pantalones clásicos. Y aquí aparece una infinidad de pantalones que te puedes colocar. Si es que quieres. Pero comenzamos con este que me gusta mucho. Que de hecho ya lo mostré en el TikTok que ya hice. Y les gustó. Gracias en serio por mirar ese TikTok. Y si no lo has visto, ve a mirarlo. Ok. Aquí aparecen más pantalones. Y estoy copiando literalmente todos los códigos. Este también está fachero. Anoten los códigos. Y bueno. Vamos a ver más pantalones. Y estoy anotando rápidamente todos ellos. Ahora sí. Vamos a buscar más. Creo. Ah. Este show me gusta. Y bueno. Son como seis pantalones que estoy escogiendo. Y esos números los vamos a colocar acá. Donde dice pants y numeral. Cada conjunto de números que han copiado. Este es el primero. Como pueden ver allí. Está chido. Este es el otro. Que me gustó mucho por el detalle y el color. Que tiene. Es muy chido. Porque también ven como si tuviera zapatos. Ahora. Este de acá. Es como que un poco más oscurito. Y tiene más detalles. Este me gusta también. El otro es este. Que es como negro con detalles. Este es el short. Si no me equivoco. Así. Y el otro. Por último. Creo que ahorita les voy a enseñar. Mientras quiero que vean como se me ve. Se me ve bien chido. Me gusta mucho. Ahora vamos a colocar el último. Que es el de. Este color. Que es como que un poco más. Del color de Brookhaven. O que de con mi chaqueta. Y bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No. Espera. Todavía no te vayas. Si tú pones camisas. Te van a aparecer ropa 3D. En camisas. O sea. Poleras. Vamos a colocar esta polera. Vamos a copiar el número de acá arriba. De esa polera. Y también vamos a copiar. Un código de este pantalón 3D. Para ponerlo en Brookhaven. A ver si es que funciona o no funciona. Pero. Si ustedes lo colocan. Va a salir it numeral error. Y también si en pantalones. Colocan un pantalón 3D. Les va a salir igual error. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Tienen que poner solo camisas. Clásicas. Y pantalones clásicos. Ah. Se me tocó. Ay. Perdón. Se me trobo la lengua. Se me antojó este disfraz. Hace mucho tiempo. Y lo quise poner acá en pantalones. Pero resulta que no se puede. Porque no es compatible tampoco. Así que disfraces. Nada que ver chicos. Espero que les haya gustado este video. No olvides dejar tu like. Espero que tengamos como 3000 likes. Y que este video llegue a más personitas. En YouTube. Chau. Chau.